¡Suscríbete al canal! 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 Claro, sin tapabocas, estamos juntos. Qué gusto, ¿eh? Ay, verdad. Ahí está. Pueden contarnos más de Luz, dice, porque nosotros también queremos saber qué pasó con Luz y Celso. Al parecer... Se pelearon. No, 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 Luz estaba a un costado y Celso estaba un poco al otro costado. No sé si van a irse juntos. Parece que se descompuso la cosa, no hay compromiso, aparentemente. Gracias, Luz González. Pero bueno. Al parecer. Se fue, el amor. Se fue, el amor, exacta. Justamente. Justamente. Justamente, mirá. Viste que era un huevito para acá. Huevito para acá. Almondia. Croqueta. Esa. Me cambió toda la reta, pero está bien, está bien. Viste bien, Oro. Claro. Mirá, acá le voy agregando. ¿Nos podemos mostrar marca? Si paga, vamos a mostrar. Vas a agregar la cerveza. La cerveza. Claro. Ahí podemos hablar a nosotros, diré, cuando puede. Llegó el momento. Pero ahí está. No se ve, Oscar. No se ve, no se ve. Cerveza negra. Cerveza negra. Ricos. Ahí. Dile que a mí no me gusta. La negra rubia me gusta. Tiene que probar. Ya pillamos, Carlitos. Sí, pasa que... La rubia, la trigueña. Intenté con la negra, pero no. La cerveza. La cerveza. No se va a tomar así una. Sí, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, las cervezas que son también... Hay que regular. Las cervezas que tienen así, sí, sabor a cítrico. Claro. Sabor a... Que son más espesas. Me encantan, pero para tomar una. Claro. Bien fría y... No, ponele. Ahora, está ahí. Fue enganchada con el otro que... Sí, ya tú sabes. Hay muchas cervezas artesanales también. Sí. Por ahí. Por ahí. Mirá, que nos estamos acercando lentamente a diciembre. Muchas buenas cervezas nacionales también, artesanales. Se abrió mucho este campo... Cervecero. Cervecero. Hablando de cerveza. El fin de semana arrancó con todo el October Fest. ¿No lo organizamos todavía nosotros? ¿Verdad que sí? Al menos ya lo... ¿Cómo lo que ahora se puede organizar ya todo? Porque me parece que hasta las restricciones horarias ya van a desaparecer, ¿verdad? Sí. Y ahora no hacemos nada. Todo limitado, todo bien. ¿Cómo lo que el paraguayo cuando no puede, cuando está prohibido? Ahí. Ahí quieren hacer. Ahí lo que quieren. Ahí quieren hacer. Ahí quieren hacer. Te pecheamos asado, Carlito. ¿Y no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha pasado? ¿Cuándo? La semana pasada te pecheamos. ¿Y cuándo van a hacer cola? Vamos a hacer. ¿Cuándo? ¿Ya está? Dale. ¿Cuándo? Voy a revisar, va a revisar la agenda primero. Miércoles está bien. Sí, 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 se juega el 10 y pasa bien. Dale, nosotros vamos a hacer miércoles para... Ahora para hacer algo con Carlito tenés que invitarla a una cancha de pádel. Ahí va a ver si... Tenga parrilla, ¿verdad? Sí, claro. Les, les. Bueno, ¿cómo va eso, Oscar? Pero bien, ahora le pongo un troquecito de tomate para ir aportando esto. Y unos minutitos más. Esto voy a tapar y que se cociera unos minutos a poco lento. No sé si le ponen picante, purete. Claro que sí, un picantito. ¿Verdad? ¿Cómo entra eso? Ahí, mirá cómo va girando las bolitas y se van... ¿Comino se le puede poner ya ahí? Se puede agregar comino. Le agregué oregano y curaturas siempre. Así que ya depende de punto de cada uno. Pero esto es ideal, como dicen, a todo algo picantito. Y tipo entradita, por ejemplo, para el... Justamente de lo que estamos hablando. El olor ya me abrió el apetito. Ahí estamos. Es cierto, yo fritaría tu mandioca ojero. No, y también, porque una mandioca frita. Y prepararía un arroz quesú al lado. También no, claro, con todo esto. Como guarnición, porque no sé qué guarnición lleva. Voy a comer ya con un puré de batata. Nada, puré de batata. Así como un puré de papas, solamente que batata para... ¿Qué hacemos con la mandioca? Biti en biti. No, esa es para la siguiente receta. Ah, hay otra receta hoy, muda. No, adelantando el San Juan del próximo año, después te cuento. Muda. Acabo de ver a Carlito Martín, el otro director, que vino a supervisar el trabajo de Edu Martí. Y es con nosotros el día de hoy, así impresionante. Gracias.